A la situación de los bancos, colas interminables, no hay baños, se han hecho proyectos de consejo que han sido aprobados, pero los bancos siguen sin dar respuesta a los... Sí, bueno, estaba recordando que en el 2010, la ordenanza 10, hicimos una comunicación donde, bueno, el tema de los baños, ¿no? Que es fundamental, porque, digamos, se le exige cuando hay algún tipo de habilitación, desde un kiosco hasta una empresa gigante, que exista baños para los clientes y los bancos no lo tienen, ¿no? Disponible para los usuarios. Y el año pasado también hicimos otra comunicación con respecto a que exista otra caja en el Banco Patagonia. Sabemos que al ser una localidad turística como somos, realmente se incrementa y ya ahora, al cambiar el tema de la estacionalidad, tenemos turismo casi todo el año. Entonces, obviamente, la cantidad de personas que nos visitan y que necesitan de los bancos y de los cajeros, obviamente, son muchas más. Por lo tanto, hay que acomodar, hay que ayornar los bancos. Pero con la ordenanza aprobada, ¿qué pasa en los bancos? A ver, ¿las ordenanzas no sirven para ellos? ¿No las aplican? Bueno, pero en realidad, todavía no hemos recibido la contestación. Ustedes saben que cada tanto, digamos, cuando nosotros no vemos resultados con respecto a las ordenanzas, como por los usuarios, no los abandona. ¿Y por qué no se sanciona el banco si no cumple? Bueno, porque en realidad, vuelvo a decir, ahora estamos haciendo una comunicación nuevamente a la provincia para que esto nos dé respuesta, digamos. ¿Por qué no tenemos la caja en el Banco Patagonia, por ejemplo, el 90%, bueno, el 100% de las personas que dependemos del Estado, le pagamos al banco, digamos, para que nos paguen? Bueno, este verano se notó, básicamente, ese colapso del servicio bancario. En la Nación, lo habitual, hasta hace muy pocos días, por lo menos eran dos horas de espera, más de 100 números, han puesto alguna silla, pero uno nota que van jubilados, que van discapacitados y necesitan eso, básicamente un baño, agua. Sí, bueno, por eso, lo mismo pasa también en el Patagonia. En realidad, creo que ha desbordado, y como siempre nos pasa en el pueblo, la planta potabilizadora de agua se hizo para 5.000 habitantes, somos 30.000, etc. Entonces, yo creo que hay que ayornarse, y si el Consejo Deliberante está divirtiendo eso, hace una ordenanza diciendo que es necesario otro baño, otras cajas, etc., hay que cumplir. Los concejales le meten presión a los bancos, pero si no les llevan la punta, no sé qué se puede hacer. Bueno, siempre hay un montón de otros estamentos. Obviamente, esto va a la provincia, y la provincia, a través de los ministerios correspondientes, van a tener que escucharnos. Pero no tiene facultad el municipio del Bolsón para, de alguna manera, emplazarlo a que cumpla con una normativa municipal? Bueno, por supuesto, como cualquier comercio. ¿Por qué no lo hacen? Bueno, eso es lo que vamos a, ahora vamos a insistir, como dice usted, yo soy insistidora. Vamos a insistir y vamos a lograr que, por favor, el otro día un vecino me dijo, yo tengo 75 años, estuve una hora y media esperando, parado en la cola del banco. Y la verdad, que no ha podido, ha tenido muchas dificultades para poder sostenerse parado esa hora y media. Más allá de que haya dos o tres asientos, como dicen ustedes, que está también en el Banco Nación y en el Banco Patagonia. En realidad, no es ágil. Nosotros advertimos esto el año pasado, debería haber existido otra casa. Como deberían estar los cajeros a full, o otro cajero más, por la temporada estival, que sabemos que casi duplica a la población. No es solamente que el Consejo Deliberante lo ve, lo ve el pueblo y lo tiene que ver el mismo banco, digamos. Consejal, lo que se pone en evidencia también es que hace falta otro banco. Y tomando en cuenta que ya hace varios años, quien era gobernador del Chubut, Gasneves, anunció el desembarco del banco de esa provincia aquí en el Bolsón con una sucursal, que tampoco se ha cumplido. ¿No sería tiempo que por ahí desde el Consejo Deliberante hagan un poquito de fuerza para este banco o algún otro que aparezca? Sí, por supuesto. Esto también es tema de evaluación, digamos. No nos podemos quedar con los que tenemos estáticamente. Esto es dinámico. La ciudad del Bolsón ha crecido enormemente y nos hemos quedado desde los servicios básicos hasta este tipo de situaciones que son fundamentales para nosotros y para el turista que viene. Otra cosa tiene que ver con esta ley nacional que dice que no se puede hacer más determinado tiempo de espera, de cola. Acá tampoco nadie la cumple. Claro, por eso, media hora. Sí, media hora. Media hora de cola. Por eso justamente estaba hablando de este vecino que con 75 años espera una hora y media. Un vecino sacó una cuenta en el día de ayer entre todos los que estaban esperando. Una persona perdería una semana y un día de su tiempo sumando todo lo que han esperado los vecinos en la cola del Banco Nación en este caso. Claro, yo entiendo la buena voluntad de toda la gente que trabaja en el Banco Nación, pero también hay que entender que está quedando chico cómo está tanto el Banco Nación como el Banco Patagonia para esta población y para el turismo. Esto no es una cuestión en contra de los bancos, al contrario, por favor, el llamado de alerta es para, bueno, agrandémoslo. Pero también tendrían que invertir algo, ¿no? Pero es lógico, y esto lo dije siempre, gracias a nuestro aporte mensual los bancos existen. Por lo tanto, lo mínimo que tendrían que hacer es buscarle la mejor manera para que, digamos, el usuario, el que está a veces obligado a tener que usar ese banco, tenga las condiciones mínimas para poder ir a pagar sus cosas, ¿no? Por lo tanto, el Consejal, muchas gracias. Gracias a ustedes. La palabra de la Consejal, Paola Andrea.